... Vamos a hablar con Ricardo Aronskin, economista, magíster de Relaciones Internacionales e investigador, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ricardo, te saluda Julián Saúl, Mariano del Pópolo y Federico Bogorosky de Revista Marte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, Ricardo. Gracias por atender. No, por favor. No, bueno, la mesa estaba de alguna manera tratando de analizar esta nueva situación en la que estamos, digo, nueva por lo que pasa a través de la pandemia, pero que hay temas recurrentes como el dólar, como la renta externa, y como esta noticia que ahora aparece en algunos portales más vinculados a lo económico, que tiene que ver con que se analiza una baja temporal de retenciones para el ingreso de divisas. Y lo que uno siente huele el tufillo de, otra vez, tenemos que tratar de endulzar a estos que son los que obtienen los dólares para ver si nos dan una migaja, ¿no? ¿Cómo estás viendo la situación económica? Sí, mira, primero hay que decir que la situación con el dólar es uno de los problemas económicos que tenemos en la Argentina, otro es el muy bajo ingreso de millones de compatriotas, los problemas que tienen pequeñas y medianas empresas para subsistir, hay muchos problemas, lamentablemente el dólar lo impone el sector social que tiene más fuerza para imponer la agenda pública, y eso de por sí debería ser un objeto de reflexión de los sectores populares, no es como puede ser que siempre se termine hablando de lo que le interesa a un sector muy concentrado y muy minoritario. Lo segundo es que efectivamente el tema del dólar tiene una sechanza para los sectores populares, que es que si se lo forzara al gobierno a una devaluación, cosa que el gobierno no quiera hacer, inmediatamente tendrías un impacto en los precios, ¿no? Un golpe inflacionario, que es lo mismo que decir una caída del salario, en un contexto que ya los salarios están muy golpeados, ni que hablar de los salarios de los sectores informales, así que tendríamos una situación más compleja social todavía si eso se lograra. La verdad es que desde el punto de vista estructural no tendría por qué haber ningún tipo de presión sobre el dólar, por la sencilla razón que está con el comercio exterior muy superhabitario, muy superhabitario, y se logró ya con los bonistas patear para bastante adelante los pagos de deuda, y seguramente se va a lograr lo mismo con el fondo monetario. Entonces, la verdad que no debería haber una situación así de presión, pero lo olieron que el Banco Central está con pocas reservas, y entonces se arma una mezcla de exportadores que no liquidan, importadores que dicen que están... todo consta de que en el exterior van a pagar todas sus deudas, pero caducando, eso... Ricardo, se está entrecortando, perdóname... ...que explican la mayor salida de... Perdóname, Ricardo, se cortó. Vos estabas hablando de los exportadores que no quieren liquidar, los importadores que parece que liquidan sus deudas de manera anticipada, eso estaban diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que el Banco Central mismo parece estar dudando de ese dato, porque les dijo, bueno, te voy a dar solamente el 40% de las deudas que estás pagando, ¿no? Es decir, evidentemente, detectaron una situación irregular. Lo que la gente está comprando, esos 4 millones de compradores mensuales, es otro tipo de problema, que tiene que ver, por un lado, los que quieren ahorrar, aunque sea 200 dólares, que no son pocos en pesos, la verdad que tienen derecho, es legítimo en cualquier sociedad que la gente quiera ahorrar o pueda ahorrar, el único drama es que sea en dólares, ¿no? No sé si ustedes me están escuchando. Sí, perfectamente. Sí, y al respecto, bueno, vos mencionás el tema este de la cuestión del ahorro, y a veces uno capaz piensa, digo, esta medida probablemente sea la más fácil de tomar, ¿no? Digo, si ahí, como vos decís, bueno, se evidencia, se huele un momento donde, a pesar de que la balanza comercial tal vez no sea negativa, aún así el gobierno ve que va a haber un problema de dólares, y dice, bueno, lo más fácil es tocar el dólar ahorro, ¿no? O la gente que quiere comprar dólares para ahorrar, pero algo cualquiera, digo, diría que ese no es el principal problema de la economía argentina, por lo menos en términos de dólares, ¿no? Digo, ¿por dónde viene verdaderamente el tema de esta escasez de dólares? Que, como vos decías, primero que nada hay que relativizarla, ¿no? Pero, digo, ¿por dónde viene? ¿Viene por ahí? ¿O viene por la fuga? Es completamente transitoria. La verdad que el punto de partida es que el macrismo hace un desastre y deja muy pocos dólares en las reservas, ¿verdad? El Fondo Monetario salvó al macrismo de caer en default y deja muy pocas reservas. El gobierno actual, con muy buen criterio, a mi juicio, decidió no tomar el último tramo. Como recordemos que el fondo le dio, digamos, acordó darle a la Argentina 57.000 millones, pero hasta el final del gobierno de Macri llegó a darle 44.000. Y este gobierno dijo, no, no me des más, listo. No, no quiero seguir aumentando una deuda que es como impagable. Así que nos dejaron con muy pocas reservas. La verdad que, si ustedes se acuerdan, Alberto, quería cerrar con los bubonistas ya en marzo. Se prolongó mucho y durante ese tiempo el gobierno optó por seguir pagando deuda. Eso nos iba restando dólares de las reservas. Mientras tanto empezó a pasar esto de que había muchas importaciones. Yo siempre pienso que el Estado nuestro es bastante ineficiente en controlar ese tipo de cosas. les tenés que creer a los privados. A veces es cierto, a veces no es cierto. Lo mismo con este tema que se detectó y que me doy cuenta que el Banco Central ya lo considera como medio irregular, que están saldando, en el año de la pandemia mundial, están saldando todas sus deudas. Es raro. Pero con eso también... ¿Qué pasa con los exportadores, Ricardo? Los exportadores que... Y los exportadores que están reteniendo un estimado entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. Que con eso ya se resuelve el tema. Se resuelve el tema. Ahora, yo digo, en el corto plazo yo estoy en contra de bajar retenciones. No me parece que es una muy mala señal, una señal de debilidad, de que te arrodillas todavía más. No me gusta esa medida para nada. Pero alguien puede decir, bueno, con eso zafamos y vamos a una situación de recomposición. Pero en todo caso, lo que hay que pensar es que si podemos seguir en la Argentina con un Estado Nacional sometido constantemente a este tipo de presiones y extorsiones, ¿no? La verdad que es una situación donde la economía te la dirigen de afuera del gobierno. De afuera del gobierno. Entonces, ahí hay que discutir varias cosas, porque entonces la cuestión es qué sentido tiene votar un gobierno si la economía te la dirigen de afuera del gobierno. Ricardo, justamente en ese sentido, hay dos opciones. O vas, ayer, por ejemplo, Guillermo Moreno planteaba, bueno, acá lo que hay que hacer es subir las retenciones y generar una ley de arrendamiento para descalzar los precios del valor del alquiler de la tierra. Porque dice, hay que llevar el capitalismo al campo, ¿no? Una medida, digamos que, bueno, después hay que analizar en términos políticos lo oportuno, ¿no?, de eso. Y, por otro lado, muchos economistas, gente que incluso está laburando dentro del Ministerio de Economía, recién acabamos de hablar con un empresario PYME, se dice, en voz alta, en voz baja, lo que falta es un plan de desarrollo económico, algo que genere perspectiva. Vos hablabas de los ingresos bajos de los argentinos. Y, bueno, lo que falta es que el sueldo tenga volumen para que se gaste y que el empresario, en vez de esos 20.000 pesos querer comprar dólares, no sé, compre una máquina, contrate otro empleado, porque sabe que el mes que viene va a tener más facturación. Digo, el problema de ese plan económico es que no está, no se puede hacer en este contexto. Son dos preguntas las que te dicen, ¿no? Y la otra es, bueno, vos decías, es ponerse de rodillas, ¿hay que ir un poco más allá? ¿Se puede ir un poco más allá? Mira, la primera pregunta que me decías, ¿cuál era? Lo que tiene que ver con que si se puede realmente pelearse con los agroexportadores, digo, de alguna vez por todas. Porque si no es, no nos peleamos con los agroexportadores, pero hay que pelearse con los jubilados, hay que pelearse con los trabajadores, a los estatales hay que decirle 15% en 78 cuotas. Sí, bueno, mira, el tema, yo creo que hay una debilidad muy grande de los sectores populares, que hay un canto de sirena que es pongámonos todos en contra del Estado. Y la verdad que los sectores populares entran en ese juego. El culpable de todo es esta, reventemos al Estado y vamos a estar bien los agroexportadores, los trabajadores, el pueblo y todo eso. Eso no es así. Eso no es así. Digamos, una especie de bloque de clases contra el Estado es una cosa súper, súper, súper negativa, porque en la Argentina lo que vertebra y estructura la sociedad es el Estado. ¿Por qué te digo esto? Porque yo no veo disposición en los sectores populares a bancar y a apoyar, pero con mucha claridad, no con una declaración a las pérdidas a las pérdidas de la CGT, sino con todo el empujo que hay que poner para sostener una medida que tome el Estado. La verdad, cuando fue el tema de la resolución 125, hay que recordar, en el Rosedal, en la patria sojera, llevó más gente que a Congreso el Gobierno Nacional y Popular. Eso te dice algo de que hay un problema de debilidad en los sectores populares para entender qué cosas se juegan en este tipo de situaciones. Ahora, sobre el otro tema que vos me preguntaste, que es el tema de si hay un plan de desarrollo, yo creo que el Gobierno tiene un plan de desarrollo, creo que el Ministro Culfas tiene muchas ideas concretas de qué cosas hay que hacer en la estructura productiva argentina, pero me parece que lo que no termina de tener el Gobierno, ahora con el dólar se está definiendo, digamos, si empieza a controlar un poco la situación económica, un poquito la situación económica, pero después lo que necesita el Gobierno para poder implementar un plan de desarrollo es poder, poder, poder político e instrumentos concretos, instrumentos financieros, instrumentos de intervención, de regulación que sean creíbles y que los pueda aplicar. Y a mí me preocupa mucho, me preocupa mucho porque no está pudiendo aplicar, no está pudiendo aplicar la ley el Gobierno, no la está pudiendo aplicar. Y esto es un tema, bueno, digamos, si no podés aplicar la ley, mal vas a poder empujar un plan de desarrollo. pero digamos, son cosas resolubles, no es que no se pueda resolver, pero me parece que son problemas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un plan de desarrollo, digamos, y hay que bancarlo el plan de desarrollo. Ricardo, déjame decir una pregunta respecto a esto, justamente, recién hablamos con Leo Binaschi también y le hicimos la misma pregunta, voy a repetirla para ver qué consonancias hay. Con tu criterio, ¿cuáles serían las tres medidas, cuatro medidas más acuciantes, digamos, más importantes que había que empezar a tomar para desandar este legado del Gobierno de Macri que tan mal nos hizo, ¿no? Bien, yo creo que primero hay que cobrar impuestos en serio, lo que hay en Argentina es medio ridículo, el Gobierno nunca, no este Gobierno, ningún Gobierno termina de cobrar los impuestos como corresponde, la evasión es muy grande, la ilusión es muy grande, te digo, se puede cerrar el déficit cobrando los impuestos que ya están establecidos, pero después hay áreas que es escandaloso como se cobre impuestos, por ejemplo, en minería es en base a declaración jurada que te da la empresa, si yo saqué una pepita de oro, ah bueno, pagame entonces diez centavos, no existe, como comprenderás, eso es una vergüenza, es un Estado que está para el cachetazo, lo mismo con la explotación petrolera y gasífera y también con el tema de la pesca, donde esa declaración jurada de quien, viste bien, es el pesquedos mojarritas, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, que podría incrementar los recursos, digamos, fiscales. Mucho, 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 bueno, con Vicentín, con Vicentín se hizo bastante pública, una maniobra que aparentemente hacen varias empresas, que es triangular, decir que no salió, no salió nada de Argentina, salió de Paraguay, y la verdad que la producción está saliendo de acá, por puertos que están privatizados, por líneas férreas que están privatizadas, por vías fluviales que están privatizadas, con lo cual el Estado no controla ni sabe nada, eso lo está denunciando muy bien Pedro Peretti. Entonces, digo, Estado idiota que no cobra impuestos, entonces está en una situación mendicante, innecesaria, artificial, creada en base a que los grandes intereses no tienen ganas de pagar impuestos y logran hacerlo, y no hay presión social, porque los empresarios logran convencer a todo el resto de la sociedad de que lo mejor que puede pasar es no pagar impuestos, entonces tenés un esquema muy complicado, porque la verdad que hay que tener que poner firme, digamos, es decir, ¿existe la ley? ¿existen los impuestos o no existe la ley? ¿no existen los impuestos? ¿no existe la FIP? ¿no existe el Estado? ¿hacemos como que existe, pero no existe? ¿y pide limonas? digamos, la verdad que no habría que estar pidiendo este impuesto extraordinario a las grandes fortunas, habría que estar cobrando los impuestos que ya están establecidos, son unos cuantos miles de millones más que le entrarían al Estado, estaríamos en otra situación, es decir, las reservas estarían en otro nivel, habría mucha más plata para reforzar todos los planes sociales y promover la economía, estaríamos en otra situación, así que yo digo, el tema de impositivos es un gran tema, un gran tema. Totalmente. me parece que... ¿acá? Sí, bueno, te pregunto también, si no, ¿cómo salimos de esta cuestión de... es una pregunta difícil, lo sé, pero hablando de políticas públicas, ¿cómo salimos de esa dolarización constante de la economía que sufrimos ahora y que nos lleva a tener... vos decías que el problema del dólar es transitorio, pero, digo, es transitorio, pero pasa cada seis años, ¿no? Digo, o con suerte cada seis años, cuando no es permanente. Entonces, digo, yo sé que es muy difícil pensarlo, pero, o decirlo en dos o tres medidas, pero ¿cómo salimos de la dolarización constante? De que acá todo es en dólares, el precio del alquiler es en dólares, el precio de los bienes inmuebles son en dólares, el salario se piensa en dólares, el ahorro en dólares, ¿cómo salimos de eso? No, pues sí, el salario uno lo puede calcular en la moneda que quiera, pero es el único que se mueve que no tiene nada que ver con el dólar, o sea, se hunde, se sube, se baja. El salario sí es bien nacional y popular, pero el resto sí, efectivamente. Dos medidas te voy a dar. Una es trabajar mucho sobre la estructura productiva para tener un comercio un comercio exterior equilibrado, ¿no? Basta de aperturas importadoras y de estos delirios, basta, o sea, Argentina tiene que exportar mucho más si quiere importar más, si no, no importa más. Junto con eso, una cosa que debería estar casi en la Constitución Nacional o en el preámbulo es que no entre capital financiero en la Argentina, capital volátil, capital especulativo, no puede entrar, eso es Martínez de Hoz, eso es Cavallo, eso es Macri, capital especulativo, son gobiernos del capital especulativo, ahí hay que tener la verdad que un nivel de conciencia social muy grande para evitar que pase eso porque esos son los que te endeudan y esos son los que te hacen el agujero externo y ahí estás buscando los dólares para pagar los intereses de esas especulaciones y lo último yo creo que hay que ofrecerle a la población argentina mecanismos de ahorro muy creíbles muy fáciles y que te mantengan el valor real de tus ahorros porque la gente quiere ahorrar y que no se diluya por eso el dólar te da una opción en ese sentido no siempre ha ganado la gente que se quedó en dólares pero a veces las sensaciones que mantiene el valor a lo largo del tiempo así que para competir con eso vos tenés que generar algún título público algún bono algún mecanismo que vos digas mira yo quiero no sé tengo la ilusión de comprarme una casita de ir ahorrando bueno que haya una cosa que se llame bono ladrillo que se mueve con el valor con el valor del ladrillo entonces vos no decís uy pero yo compré este mes cinco mil pesos en ladrillos y el mes que viene tengo menos sino que vos tengas la sensación que vos vas ahorrando realmente y que ese valor se mantiene pero eso tiene que ser como un mecanismo muy ágil muy fácil muy accesible porque estás compitiendo con el dólar que ya está muy establecido y que te lo aceptan en múltiples lados entonces para competir con eso tenés que encontrar otro mecanismo y por supuesto que la inflación no sea alta porque si no la gente está todo el tiempo buscando cómo refugiarse de la moneda nacional en otra cosa si tenés una inflación baja ya te empieza a importar poco salirte del peso inventamos suponete que tenés cinco por ciento de inflación anual te olvidaste un billete en una latita a comienzo de año lo encontrás a final de año bueno perdiste cinco por ciento no perdiste el cincuenta por ciento como con Macri entonces eso también es importante la inflación es muy importante lo que acabas de decir me parece central porque tiene que ver con los elementos de la cotidianidad la gente exactamente empieza a mirar afuera cuando va al supermercado ahora el tema de la inflación que es otro gran tema que ahora por ahí pero en algún momento vuelva a ser parte de los principales medios ¿tiene que ver con regulaciones? ¿tiene que ver por ejemplo con la ley de góndolas que no se reglamentó? ¿o tiene que ver con la estructura de comercialización y logística en la Argentina? bueno en el fondo tenés muchas muchas ramas monopolizadas u oligopolizadas ¿no? entonces hay una oferta muy concentrada se juntan tres deciden no compiten bueno eso hay que romperlo eso hay que romperlo a mí me dio ilusiones en su momento el presidente habló explícitamente sobre eso y contó una cosa que para mí fue insólita pero muy interesante que es que la gente del fondo le preguntó al presidente de Argentina ¿cómo puede ser que ustedes tengan una estructura tan monopólica de la oferta? el fondo le pregunta al gobierno argentino ahora tienen tanto poder los monopolios que ese que es un tema bien 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 liberal bien liberal no se puede plantear en la Argentina ay qué laberinto en el que estamos qué laberinto en el que nos encontramos Ricardo la verdad un placer como siempre conversar con vos y nos dejaste nos dejaste mucha claridad pero viste que la claridad es como que te ciega también por dónde empezar es terrible ojalá ojalá que podamos encontrarle la salida Alberto hablaba de este laberinto en el que estábamos y bueno por ahí hay que trepar un poco el muro y ver que afuera hay posibilidades no dijiste nada raro como cobrar los impuestos y salir de esta economía basada en la oferta una oferta concentrada además claro por supuesto y aparte porque tenés instrumentos en la Argentina porque tenés economía popular tenés cooperativas tenés mucho para desmonopolizar que aparte lo podés hacer con la bandera de Adam Smith claro no se falta la bandera de Marx con Adam Smith es revolucionario en la Argentina así que Ricardo hay mucho que se puede hacer Ricardo un placer como siempre muchas gracias por estos minutos bueno un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.